Muy bien, buenos días. Siendo las 11 de la mañana, con 20 minutos, vamos a dar inicio a esta sesión número 30 de la Comisión de Inicio de Espectáculos y Festividades Círicas. Con mi nombre secretario voy a tomar la lista. Rosalera Reynoso Valera, presente. Araceli Cusado, presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Francisco Javier Hernández, también presente. Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Presente. Fertalicia González Pérez. Susana Javier Mercado. Tenemos por un legal para dar inicio a esta sesión. Voy a leer el orden del día para su aprobación. Primer punto número, verificación del voto y declaración de la lectura. Punto número dos, propuesta del orden del día en su casa aprobación. Punto número tres, bienvenida a los asistentes. Punto número cuatro, presentación de la propuesta de felicidad para la febrera de 4.2018. Punto número seis, punto varios. Punto número seis. Punto número seis. Punto número seis. Les pido por favor levantar su mano si están de acuerdo con aprobar el voto de un día. Como invitados tenemos a Gary Alejandro Rado, al maestro Francisco Sandoval, a Manuel Sánchez y a Carlitos. Bienvenidos. 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 A Luis Carlos. 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 Carlos. Gracias por estar aquí. Entonces, les presentamos la respuesta de publicidad. ¿Qué tienes para nosotros, Cállitos? Sí, claro que sí. Bueno, comentarles que obviamente en la área de comunicación se van a realizar más propuestas posteriormente a lo que tiene que ver con los impresos, con la vestimenta de la feria y todo. Bueno, esos todavía no me llegan a las testificaciones, estamos buscando todavía más. En el caso de que lo que quisimos abastajar es la parte de medios, que es la que por cuestiones de contratación y demás puede requerir más de tiempo de ejecución. Entonces, ustedes pueden observar en esta tabla, los medios difícilmente los puedo equiparar, no puedo hacer una comparativa como sería, por ejemplo, con los impresos, con algunas tres cotizaciones específicas, porque cada medio es distinto. Yo no puedo comparar, por ejemplo, Televisa Madagascar con Televisa por cable TEPA, porque el rating, las características son diferentes. Entonces, bien, aquí por ejemplo, comenzando por, vámonos en el orden que viene, Radiograva Bajío. Radiograva Bajío, ellos nos están ofreciendo el spot a 236 pesos por 51 centavos por precio neto, y esto nosotros lo podemos utilizar en las estaciones que es exterioridad, excesivo digital, fiesta mexicana del área de Bajío. Esto, con serie de León, no nos hemos publicitado, en los últimos dos años, no nos hemos publicitado hacia la zona Bajío. La zona de León la consideramos interesante porque abarca a los lagos, bueno, toda aquella zona alrededor de León. Entonces, pues queremos hacer el intento para ver si podemos jalar gente de aquel lado. El costo es promedio, la verdad está bajo, está bajo para hacer el grupo Radiograma, entonces, pues ahí es una de las propuestas. No sé si quieren que les dé lectura a cada una de alguna explicación, ya a los términos ustedes pueden... Cuando salgo de los órganos de valores, es Poder 55, y aquí es el departamento, es la radiograficora Poder 55. Me falta la otra explicación de la otra radiograficora, no la hacemos incluir en esta vez, voy a hacer en la siguiente. Pero sí la puse, no a consideración, porque el precio, si se digan, está más alto que el de Bajío. Este, está más alto que el de Bajío. Este, la verdad, este, por lo pronto estamos en negociaciones para que lo bajen. Yo, este sí les digo, no, no quisiera pasar ahorita que se autoriza, porque cuando nos llega la de Bajío, nos damos cuenta de que está lo más alto. ¿Solamente tiene alcance local? Y solamente tiene alcance local. A mí está, para mi gusto, está ampliado. La otra radiograficora local, este, nos manejó un costo tres veces más bajo, pero no me lo mandó por escrito, por eso no la le hice. La diagra de oro. La diagra de oro. Nomás, por eso no la manejé, por eso les digo, no sé si en el caso de esta radiograficora pudiéramos esperar. La segunda, porque no alcanzó a llegar a su reo, y les digo, bueno, la voy a tener la siguiente vez. Y nada, pues, lo siento que también. O sea, no puede ser la propuesta. No, pero sí, no la puse aquí porque no la tengo impresa, yo me quiero preparar que esté en impresa que haya llegado a correr. O sea, pero ahí se tenía la primera vez. Y lo que ahí tenemos tiempo a lanzar, lo que me hagan la de Bajío. O sea, sí, y luego, pues, esta, como que tenemos alcance local, pues, la que está aquí, realmente sí, si busca por enterarse de qué días van a estar las presentaciones, o el que no está. Sí vale la pena, si vale la pena perder aquí, nomás siempre es un día. Este tipo ya, pues, mira, comparado también en el Atapatien. Sí. A ver, exactamente. La zona metropolitana y todo en su casa. Exacto, los cinco, los tres. Porque, pues, llegan con este tipo, más que bien un contacto, y miran, el alcance que tienen en el poste, el alcance que tienen en el poste o muy parecido a unos de 150 puntos. O sea, en el Atapatien se escucha mucho en el de Chico. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 tiene mucha, mucha la atención a la zona. muy bien, Flecha Prim lo que Flecha Prim nos envía es un calendario bueno, no, perdón, es un mapa turístico es el de Emilio que propone el caricaturista Emilio Rodríguez es algo similar a esto lo que ellos nos brindan es solamente un espacio es solamente un espacio, la verdad es que bueno nosotros ya partamos con él, ya le dimos varias recomendaciones, porque él defiende mucho la parte de que es arte y del trabajo que lleva entonces yo le diría, bueno la verdad es que pues esto a lo mejor en otro material, es el marcado es lo que dice Flecha Prim se maneja la manera de poste, el mapa publicitario caricatura ¿pero qué espacios hay? es un espacio de 12 por 8 es un espacio de 12 por 8 les voy a hacer esto, esta cotización aquí viene y nos la hacían llegar por 25 mil pesos obviamente por lo que yo les estoy comentando porque ellos nos vendían 25 mil pesos esta parte este es lo que como chiquis 25 mil pesos entonces platicábamos aquí sí nos lo recomendaron de parte del presidente que tenía en particular y dijimos bueno pues creo que lo más que pudieran nosotros sustituyendo con esto son recomendamos 5 mil pesos ¿por qué? porque nos van a otorgar 3 mil ejemplares espiral que van a ser de 10 mil pero nos van a otorgar 3 mil ejemplares que nos comentaba el área del museo y de turismo que sí lo utilizan que la gente se lo lleva pero ya ustedes ustedes son los que ¿sabes qué? en la feria no es la mala fecha la que sale su publicidad así a mí se me hace un desperdiciadero de dinero porque aparte es mi vida ¿qué? yo les voy a robar la pantalla ¿eh? la pantalla pues sí no importa la pantalla pero yo pienso que para hacer todo el mismo que no se va a hacer la pantalla no se va a hacer no se va a hacer ¿eso se va a hacer ¿eso se va a hacer? pues es que ya no está bien pues yo la verdad ahí sí yo sugería en lo personal no no lo recomiendo ¿por qué? porque nosotros vamos a hacer nuestro propio folleto ¿cómo es que sí? ¿cómo no le entrega a ese baile? como ese tipo no yo creo que hay muchas empresas que sacan su calendario o todo lo de la feria y que viven en los padres y ellos se sienten obligados por el hecho de que la gente tiene que tener sus manos de todo el programa entonces ellos no nos van a buscar o lo van a buscar pero todos ellos lo van a lo van a sacar porque ellos lo que van a vender es a las otras empresas o compañías o negocios y determinar a la altura ni siquiera a veces tienen la información correcta en sus libros que le puse y es negocio de los que hacen eso y también de dinero entonces igual ahorita nos contestamos para la votación que le puse o no sé siquiera o sea en todo caso nos encontraría que ponerse en ese espacio y lo estamos en el sitio del loco de la feria gracias yo no pido la portada pero la portada es que yo siento que también para mí sería interesante ponerle el programa de feria porque si lo quiere distribuir en alguien o sea en lugar a lo mejor de ponerle la parroquia o tener es algo parecido no es este no no es este este fue el 17 digo el 17 es lo que te digo o sea dejar esa parte a la mejor parte 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 del programa de aquí no con esa carne pero viene su oportunidad exacto la siempre es un necesario y que si fuera de hecho también está recomendada pero la verdad lo dejamos venir para ver si se puede ver si vamos a ver por la trama de vosotros ok perfecto la comisión salió o si se puede o no se puede junto exacto muy bien muy bien entonces la idea es presentar por la mano claro si no no si no si no si no si no si no si no no porque tal el señor también podría utilizar esta parte no sé poner una parte del otro si no es un negocio como muchos si claro si si tenemos necesidad como gobierno de eso muy bien en el caso de radiograma radiograma de occidente que viene siendo la zona de Guadalajara en el caso de la Tapatía abarca más allá de la zona de Guadalajara se escucha es un cuadrante bastante interesante el giro o mejor dicho el perfil de esta estación no funciona para la feria no funciona para la feria la estación zapatía pues es general mexicana entonces el costo es de 208 pesos neto este por spot el paquete que nos están oficiendo esta tarifa es de 100 spot y equivale a 20.880 siendo neto no es canal no es canal está mucho más para la propuesta que así Laura Leticia refugio Vidal Becerra este es el medio digital de Pan Línea medio digital de Pan Línea bueno antes de continuar si quisiera hacer una mención ojo yo solamente soy un vehículo de todas las propuestas que nos llevan y puedo hacer una recomendación y aportación en el caso en esta ocasión para la zona de Pan Línea son 100 spot en todo el tiempo ah si son 100 spot distribuidos nosotros hubiera ahí es una pauta que sea a la mejor estamos pensando una semana antes probablemente una semana antes y unos días entregados en la feria para hacer las elecciones obviamente ya los materiales en general con calidad y todo que sea un contenido acá en la feria con parte también que ahora ellos en el caso de ellos me dieron libertad tanto de las estaciones que manejaba en este caso por la alta partida los horarios que se han son un montón de cosas si nosotros lo defendimos esa es una ventana que nos lleva a la tapatía Les estaba comentando que, bueno, la intención general de todos los programas que me han judiciado es llegar a más gente afuera. La gente ya sabemos que tenemos que, a la gente que nos interesa, pues conocer el programa. Eso sí se lo vamos a dar a conocer de varias formas. Sin embargo, queremos hacer eso la materia afuera, a la gente nos interesa. La zona muy poitana de Guadalajara serían nuestros clientes más cautivos. Y la zona también. De los altos, de los altos. Entonces, ¿cómo llegamos a ellas? La única televisora que tenemos aquí en Tepa, pues es Televisión por Cabel Tepa. Les voy a hacer muy honesto. El año pasado se trabajó con Televisión por Cabel Tepa una transmisión diaria, espoteo, y transmisión del desfile, y estuvieron presentes en el Santamén, y demás, por 120 mil pesos el año pasado. En esta ocasión, las negociaciones no están muy agradables, que digamos, creo que por obvias razones, no nos podemos entender las razones del porqué. Y ellos me mandan una cotización de 360 mil pesos. Sí, de niños, de los altos. ¿Qué tal? Con todo respeto. Pues... Pues... No?... ¿La sala de contacten a C es? ¿Se mueren? ¿c,. ¿Se mueren, como en Tépanity? ¿Pelabes y tú no están eventos del Mara? ¿Pelo menos para los ...? Quiero hacerles de su conocimiento esta información, porque sin duda esto nos va a estar informadamente, yo espero que no, pero pues va a afectar en el sentido de que ya sabemos cómo se manejan por la parte del noticiero, de que si no se les compra publicidad van a estar tirando. A mí no me preocupa, bueno, sí me preocupa, más no es ético de su parte y yo creo que veremos la forma, tengo que crear una estrategia de cómo contrarrestar eso, porque a mí no se me hace justo, es demasiado, son 360 mil pesos. Más de lo que me preocupa, la gente ya no es tonta, a la parte del programa es cargado. Exactamente, entonces, pues bueno, no más si quiero, bajo esa instancia entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tengo que agarrar uno de los medios digitales, es lo que me queda para la gente de aquí de Teto. Por eso continuamos entonces con la propuesta, van a ver varias propuestas de medios digitales. La que sigue es la garantía del refugio Vidal, es la razón social, pero el medio es tepallinea.net. Es el medio de los más altos seguidores, 34 mil 890 seguidores regionalizados. Ellos nos ofrecen, perdón, un paquete de 13 transmisiones en vivo, son 72 publicaciones promocionales en redes sociales, que pueden ser entrevistas, pueden ser flyers digitales y demás, por una cantidad de 2400. ¿Cuál es suceso de salud? Iba incluido. Bien. Me parece, no, 15 mil, es súper peroso. Ah, ok, no, está bien. Esto, la sortización de esta línea que nos servía, viene a poner a los paquetes. Entonces, por ejemplo, ellos tienen 13 transmisiones de 10 minutos hasta una hora, ya con el equipamiento y demás. Las 13 transmisiones tienen un costo de 9 mil 100 pesos. ¿Luego, por ejemplo, no nos permiten que se dieran al día de acceso? No, la feria va a dar, ¿cómo? 19 días. 19 días. Se está dirigiendo a partir de, serían los dos primeros días. El desfile inaugural. El desfile inaugural, después reservamos unos días que son, esto, un poco, ¿no? Pacos, sí pegamos en el núcleo, porque el núcleo, bueno, va a tener muchos escuchos atractivos y el núcleo tuvo mucha funcionalidad en el pasado. Y, este, aguantamos otros días y pegamos con los últimos días. Es como se estaba aprendiendo. Este, por eso lo deje hace días. Las 72 publicaciones son las que no funcionan, porque van a dar promoción a todos los, vaya, por ejemplo, ellos me decían que van a ser las publicaciones. Pero, ¿no? ¿No es porque no? Sí, porque el número cerrado. Y ellos así no manejan. Decirlo en eso, sí que no han publicado nada más. Pero igual, por contrato, lo que me están especificando, sería esta opción. ¿Ya sabes qué transmisiones serían? ¿Qué transmisiones serían? Sí, es el último, pero... Ah, sí. Nosotros le vamos a especificar. A las transmisiones de activo, nosotros le vamos a especificar qué metros. ¿Podrías decir qué quieren? Sí, tenemos hasta el límite de 13 campesinos que abarcan de 10 minutos hasta una hora. O sea, puede ser una presión. Sí, puede ser el que sigue inaugurado, es más importante. Exactamente, puede ser una teorista con la presencia o con cada uno de los eventos, eso se lo definimos nosotros. Mi pregunta va a decir, ¿no? Sí. Vamos a poner que, o no, estamos considerando a ambas, ¿sí? Sí. Nosotros decidiríamos, o ustedes más bien decidirían, ¿quién cubre cada uno? O sea, por ejemplo, que TEP en línea se va a dar un productoría y que TEP en línea se va a dar un productor. Exacto, es lo que estamos proponiendo. Por ejemplo, aquí van a ver otras propuestas digitales, pero es precisamente por eso que yo. Nosotros vamos a crear una propuesta para que ustedes también analicen y ayuden a decidir la estrategia. Es para cumplir, no que todos cubran lo mismo. Sino que, por ejemplo, ellos que tienen un perfil más periodístico, ellos nos puedan apoyar más a la parte cultural. TEP en línea, que es un perfil de público, a lo mejor puede ser más popular. Bueno, pues ahí agitamos más el núcleo. Y así, viendo su perfilante, ¿no? Esa sería la estrategia. Pero una vez que ustedes nos definan, ¿sabes qué? Este es el contrato de este, ¿no? Nosotros le traeremos una propuesta por los temas. ¿Alguien? El contrato de Facebook ya nos permite que mucha gente pueda desaparecer su timeline en la publicación. Entonces, ok, yo te voy a pagar 13 mil, pero pones 50 pesos a la publicación para que pueda tener mayor alta. En este caso, es el contrato de este medio y se está manejando la página. Porque, ok, les explico un poquito lo que dice el compañero Alejandro. A partir del 12 de enero, Facebook cambia un poco su logaritmo. ¿Qué es lo que quiere decir? Si nosotros llegamos a nuestro timeline, a nuestro timeline, ustedes publicamos nuestro Facebook y nos aparece infinidad de publicaciones dependiendo de las páginas a las que nosotros le dimos like y nuestros perfiles de nuestros amigos. El logaritmo de Facebook cambia y ya las páginas ya no van a poder colarse tan fácil entre las personas. Ya necesitan las páginas, necesitan darle una aportación, un pago publicitario. Entonces, lo que comenta Alejandro, no aceptamos el sentido de que nosotros le tenemos que recomendar al público, a los medios, de que le paguen. ¿Pague? 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 En este caso, obviamente, pues también para ellos no va a ser este negocio, tanto esa parte. Sin embargo, yo ya lo plantequé con ellos antes de que me hicieran la propuesta. Por eso estamos nosotros obligándonos a que nos hagan propuestas de transmisiones en vivo. Porque la transmisión en vivo sí se viraliza. La transmisión en vivo sí tiene mayor penetración orgánica, sin necesidad de pago. De hecho, la transmisión en vivo no permite pagarte al dinero. No permite el pago de la transmisión. Entonces, sí, esa sí es una recomendación que sí les vamos a hacer a los medios digitales que ustedes decidan porque se tiene que ampliar. Eso. No te hizo ahora. No te hizo ahora. No te hizo ahora. No te hizo ahora. Gracias. Gracias, gracias. No te hizo, venga. Bien. Continuamos con Julio Alejandro de Dios Gutiérrez. Gracias. 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 Juve. Sí. Nada, recibe cinco mil precisamente porque nosotros, la contraposación que estamos haciendo es que se queden en cinco mil pesos por dos razones. por el número de seguidores que tienen por promedio con los otros grandes y pues diciéndoles a ver que por la cobertura de mi casa no la vamos a requerir de nuestra parte y demás entonces por promedio nosotros lo estamos bajando a 5 mil les hago la visión de lo que ellos nos propusieron porque quiero que todo sea lo más que para que posible, ellos nos mandan esto no es que no se alcance aquí pero ellos nos mandan algo en dictación masiva con toda la cobertura que nos dicen nos dan las clasificaciones de las notas y demás, las sugerencias nosotros en nuestra parte es una carta a 5 mil pesos por el número de seguidores que tienen y porque le vamos a bajar la parte religiosa y demás, no sé ustedes como la proceden, si es de resaltar que yo soy informativo es, creo que el único que te voy a decir es que el único que es el periodismo como es como BBDC de los medios digitales que tenemos ese si es un ejercicio periodístico que se puede rescatar bien Martínez Míquez García el impreso regional de Semanario Global de los periódicos que tenemos vamos a un periódico valioso a pesar de que ha ido a la banca de todas formas sigue teniendo impacto la única forma de que nos puede convenir es que esté a la vista nosotros pedimos concesión de la contraportada el periódico global cubre 14 municipios de la región es un nombre es Aranas su origen es Aranas pero se reparte en 14 municipios a ellos por ejemplo no se les compra nunca se les ha comprado una necesidad de parte del municipio es decir yo no renuncio con ellos para obras para viviendas para nada y a pesar de ello ellos cubren una nota de cada municipio de los que tienen presencia cubren notas entonces me parece pues que tienen un ejercicio periodístico sano porque el ejercicio periodístico así tiene que ser yo como medio tengo que informar a la ciudadanía sin que me pague pero bueno ese ya es este otro caso entonces el traje el traje es el de fin es el de fin semanal y comentándonos por el coordinador la recomendación es hacer dos publicaciones en otra portada también yo estaba lo que era color se pondría todo lo demás que se pueda muy amativo este de la feria la contraportada era una venta de 5 mil pasiva logramos hacer la gestión para que se quedara 4 mil 500 metros serían dos publicaciones una antes de la semana santa si no me equivoco si va una antes de la semana santa y otra antes de iniciar la feria serían 3 mil por cada publicación 4 mil 500 por cada publicación se quedan en dos daría un total de 9 mil daría un total de 9 mil bien los llamarían tíberos de guirre es semanalio 7 días el semanalio 7 días tiene la versión impresa y la versión digital nosotros estamos no soltanto por la versión digital la empresa si nos mandaron la universidad el costo pero está muy caro entonces y aparte el local los municipios que cubre son 7 mil 5 mil es muy negro es habla muy negra entonces por eso dijimos que y a fuerza cuando lo peen si entonces pero sin embargo la universidad de 7 días me parece en lo digital me parece interesante no está hermano tienen 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 40 mil 46 mil 500 seguidores tienen actualmente en su medio digital no es 7 días en Facebook entonces ellos estamos haciendo menciones en redes sociales una por día durante un mes entonces 2500 masivas son 2.900 no destacar las naciones en redes sociales pueden ser son publicaciones ya sea que sea algún algún videito algún flyer alguna publicidad una postal que se puede ir mencionando ya sobre el programa de la fecha es una por día durante un mes entonces el costo Sergio Huerto Medina Corundón también es un medio digital Astros de Jalisco o mejor conocido como Región de los Altos ellos nos están haciendo un paquete amplio de una de las publicaciones como Día de Feria de los eventos artísticos y culturales deportivos tanto el pueblo tanto la feria etc difusión previa a la feria comunicaciones de postales cartelos de imágenes oficiales de los eventos de la feria tanto en el sitio web como en redes sociales que viene siendo Facebook e Instagram ellos nos ofrecen las dos redes sociales publicación de artículos o notas informativas previas al arranque de la feria cobertura de eventos transmisión en vivo diaria de 60 minutos como mínimo de los eventos anteriores de la feria a través de la página de Facebook Región de los Altos Oficial la cobertura puede hacerse varios segmentos de los cuales al sumar los minutos de transmisión deben ser iguales o mayores a 60 minutos por día de feria entonces ellos nos daban la propuesta de 15 mil bueno nosotros cuando estamos haciendo la gestión para que quede en 10 mil ellos tienen casi llegan a los 100 mil seguidores y si tienen bastante público de varias zonas zonas de la región de los Altos ¿tienen en el estado de los altos? sí sí también ¿como cuántos municipios están nosotros hemos detectado cuando nos llega la propuesta y la revisamos hemos detectado al menos que han cubierto alrededor de 10 a 12 municipios porque van y las coberturas de los centámenes de los eventos que hay sobre todo de belleza y demás y eso pues vamos diciéndolo como es es muy poposo para la gente y acá es mucha pública entonces han hecho presencia de 10 a 12 municipios luego mega radio esta es una cadena de radio FM cuadratada estamos contemplando magia digital el año pasado trabajamos con magia digital y con romance ¿por qué romance? porque el título del centámen la parte de la primera por el perfil pues sigue encajado en esta ocasión nos vamos cerrando a que sea solamente magia digital que es el perfil del grupo por así decirlo es un paquete de 86 de 20 segundos en 406 pesos en horarios mixtos ¿por qué más caro? magia mega radio magia digital tiene un rating superior a la tapatía acercándose al líder en Guadalajara viene siendo MBS 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 maneja costos de 580 nos mandó la cotización 580 pesos masiva sin embargo el que más se le acerca en cuanto a rating según el estado de rating de 2017 es magia digital y nos lo bajan y nos lo bajan luego de todo en 350 masiva que da a 406 pesos entonces también lo estamos cuidando ¿cuántos 6 pesos es un paquete de 86 es un paquete 406 pesos 406 pesos cada spot de 20 segundos cada spot de 20 segundos que significa como los sistemas de 20 segundos sí es 806 de 20 segundos 406 pesos efectivamente ¿cuánto especificar? cada uno cada uno en horario mixto nos da libertad de horario es el primero que menciona de 208 pesos es la tapadilla ¿la tapadilla? no la tapadilla la tapadilla los dos primeros no sé son 200 4 ¿la te habrán más aquí y Juan Pablo ¿sabes o lo eran? no Juan Pablo como estaba no sé que vamos a hacer una contra propuesta lo puse en comparativa antes porque están leados en 35 es 25 Entonces, bueno, continuamos, unidimusión radio, radio FM, otra radiofusora de la zona metropolitana que también abarca mucha de esta zona, perros o cocafí, ellos no son perros, la mona banda, no sé si aquí lo hemos escuchado, tienen un perfil de un público conservador, también es conservador, pero es contemporáneo, pues, en el sentido de que oficinistas y demás se escuchen, es un perfil diferente a lo europeo, sin embargo, es muy bien escuchado, es muy bien escuchado, es la buena banda, y sobre todo que nos armaron un paquete que nos digan a lo que sistema, lo que sistema es el noticiero, más escuchado a nivel Jalisco, es cada hora que tienen, y haciéndonos un paquete de spots en Noticistema y en La Buena Onda, más van a su página de noticistema.com, observamos a 35 mil, la conversación de spots está diversificada de tal forma que va a salir en La Buena Onda y en Noticistema. ¿Cuánto sería? 197.14 Está diversificado ¿Puedes ver? ¿Puedes ver si es post? ¿Puedes ver si es post? No, pero está bien A ver es que todo va a ser post, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decías es aparecer en el banner Ellos están manejando por ejemplo en el banner Lo que pasa es que para Me decían, por ejemplo, oye, pero la página de internet Sí, les voy a comentar por qué Cada estación en vivo Digo, cada estación del grupo Ondas de Alegría Que quieran escuchar a la gente en vivo Si ustedes quieren escuchar la estación Se meten a la página de notisistema.com Para poder escuchar la estación por internet Si no tienen una Radio FM Entonces Tienen muchos impactos Esa página El sistema se ha colocado Como uno de los medios informativos más importantes de Jalice Entonces Ellos están manejando impactos Del banner Bueno, nos dan un Un rincón masiva Ah, me pusieron aquí los impactos Pero estaban cerca de los Cientos de mil impactos Ahora sí me contaban al mes Es un espacio Es un espacio Como de 8 centímetros por 4 8 por 4 centímetros Que es el banner Que está continuamente cambiando Lo que me alegro de ellos Es que lo dijeron Mientras nosotros nos metemos Más de 7 anunciantes Para que la persona Que dentro Va a ver una nota Que está escuchando la estación Alcance a ver Estos anunciantes No saturantes Entonces De hecho Todavía estamos a disposición De que todavía Alcancemos a entrar Si no alcanzamos a entrar En el banner Porque ya está lleno Pues se le vale En 5 mil pesos De esa Anulización Nuestro Ramón Pérez Hernández Digital Es La red social Ubicandoando.com Es un medio Digital Anteparteta Condicionado 172 seguidores Nos ofrece La cobertura De sentados De esquina Niña de Padrino Difusión diaria De los eventos De la feria Difusión y cobertura De los eventos A elegir Segmentación Con pago Que era lo que mencionaba Alejandro A publicaciones De los eventos Y dos entrevistas Previas Sobre la feria Esto por 5 mil pesos De anelos Luego vamos Con un nuevo Grande Televisor Al occidente S.A. Televisión Estatales Televisa Televisa Guadalajara Específicamente Canal 4 Nos está ofreciendo Un paquete En 105 mil 560 pesos Por 26 Spots Audiovisuales De 20 segundos En diferentes Programas Del Canal 4 Ellos nos marcan La pauta Entrando En los noticieros En los programas Deportivos En las barras Noturnas Es decir En lo que tiene El Marreiro Si les pedí que fueran Específicamente ¿Qué se te ocurriría Para la entrevista Para la entrevista Pues yo eso sería Levantar Visualmente Que vaya la belleza De las candidatas Que vaya El coordinador de feria Que invita a la feria ¿Qué se te ocurriría Y al estar ¿Qué se te ocurriría? ¿Qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? Un momento para hablar En modo express Para hacer de manos Y decirle La gente Te paga Entonces, son 105.560. Quiero comentarles que ya es la segunda cotización. La primera que nos enviaron era de 135 o 29 pesos. Haremos con ella para hacer una nueva propuesta, la que te pude bajar, se bajó hasta 105.560 más la entrevista. Es decir, pues ya es el límite que nos pueden... El año pasado, me acuerdo que se había pasado a 85, ya en el 2, pero nos tomaron la propuesta porque ese recurso se utilizó desde el departamento. Entonces, ojalá que esta presión se pudiera irnos hacia afuera. Creo que la gente de Tepa sabemos que tenemos fe. Aquí lo interesante es que la gente de Guadalajara viene. El fin de semana vinieron medios de Guadalajara, vinieron 15 medios de Guadalajara. Y es sorprendente cómo ellos siguen teniendo una idea de que Tepatitlán seguimos siendo un pueblo en toda su expresión. Que no se esperan de que tengamos tantas cosas por ofrecerles. Entonces, los medios que vinieron este fin de semana ya están haciendo su labor, ya están abriendo las notas que están sacando en los medios locales de Guadalajara. Entonces, creo que tenemos un mercado que sí podemos hablar todavía. Porque para afuera, no sé por qué, a lo mejor para nosotros no porque ir a Guadalajara se nos hace muy fácil. Pero para ellos sigue siendo que está retirado, que está lejos, que somos un pueblo. No. Entonces, los medios ya están en la gran verdad en esta parte de decir, pues, Tepatitlán mucho que ofrecer. Si les gustamos a los medios de Guadalajara, no. Esa es la idea. El último es Abraham González Hernández, Televisión Regional. Es un programa, no es una televisión. Es un programa que se llama Yo Sin Canto. Le pasaron a propuestas también al continuador. Este programa tiene presencia en cinco canales de la región. Es decir, ellos tienen su programa instalados en cinco canales, que es Canal 7 de Telecambia y en otras cuatro de televisoras de la región de Los Altos, llegando a una presencia de 13 municipios de la región. Dígase como Cabo de Moreno, Yabodica, Tepatitlán, Extiracardi, Hidalgo, Nochistán, Benchoacanejo, no sé dónde es eso, Encarnación de Díaz, Desbollazos, Bocotlán, Conciplán, San Juan de los Lagos, Jalofotitlán, San Juan de los Santos. ¿Qué es el arte más peligroso? Sí, bien hecho. ¿Se acuerda que entrevista en caso a cuatro horas nos está dando un mes? Se dio durante un mes. ¿Aquí de otro le puse? 500, ah, bueno, lo que ellos nos mandan es No, es lo de ellos y capturamos. ¿Y esos cuarenta es un de tres segundos? ¿Durante un mes? ¿Cuánto le puse por semana? Ah, sí, sí, son... Sí, lo que pasa es que ellos tienen un programa semanal. ¿Un programa semanal? ¿Cuántos meses? ¿Y el cuartos es el domingo? El programa está diversificado. Por ejemplo, en la televisión de San Juan es el martes a las 10 de la noche, que es el horario estelar en Ojo Tlán, es el domingo a las 10 de la noche, en la dos de Moreno es el lunes a las 10, en Teguñado es el viernes a las 8 de la noche, todo. ¿No está dividido? Sí, se genera un programa y se... Exactamente. Sí, se genera un programa y se... Aparte de la transmisión que trae este directo en la televisora, a la par se permite en sus redes sociales. En sus redes sociales. ¿Qué nos ofrecen? Pues los spots, pero aparte las entrevistas en cada programa, es decir, en cada programa va a haber presencia. La imagen de la publicidad del estudio, es decir, podamos tener algún banner o algún display de escenografías sobre la feria. Cuatro comunicaciones por semana en página de Facebook oficial. Y el costo es de 1.500 metros. Si viene 1.500 más, iba a traer a los 2.500 metros. ¿Es un programa que sale en telecambio, no? Sí, sale en telecambio, ¿no? ¿Cara qué tratamiento? Son calles de aguaca. Bueno, es en 5 televisoras. Es en 5 televisoras. Aparte de la telecambio, es en otras 5 televisoras de la telecambio. ¿La telecambio no? No, es en telecambio. ¿Telecambio no? Que es la única forma en la que podemos... Es la única forma en la que podamos... Con la televisión, con los puestos que manejan las televisoras, pues este... ¿Todos son de... de cable? Sí, todos son de... ¿El cable no son de hipercambio? No. Yo no sabía más que te paseando. ¿Sabes que con ti hipercambio te va a tener mucha? ¿Easy? Bueno, hipercambio que ha pasado y que ahorita es... ¿Dónde es la cadena nacional? Y si... Y si telecambio... Este no tiene una programación... No tenemos canal de cliente. O sea, es decir, tenemos servicio de cable, pero no hay un canal. 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 Y ellos tienen un muy buen canal. Sí. Sí. No hay un canal. No hay un canal. No hay un canal. No hay un canal. Cuando pido alistar uno, es el que sigue estando alto, el segmento está marcado para un segmento BC, el segmento BC es de un cuaderno positivo bajo, ciertamente, pero, digo, promedio, perdón, no, CD es el cuaderno de los segmentos. ¿Ya ve por qué no lo metes? ¿En los constructores? Eso es el programa de revista de televisión guadalajara, entonces, ese dura como cuatro horas. Gracias. ¿Cómo se dice? ¿La titular? A ver, en la casa de ahí, en la esquina de la parrocha, dice que va a haber un evento con... Ah, de hecho ella es una de las... ella es una de las comisiones bonitas. ¿Cómo diría que van a venir a dar la conferencia? Ella es como la señora madura de la... La señora madura de la otra vez, no ni de la otra vez. ¿Qué es la verdad? Si, es una cosa... Mónica Rodríguez, ¿qué es la verdad? Mauricio Vélez. Si es un programa, no hay feo, es un grita feo. Les voy a estar honestos. La verdad, ¿de aquí qué nos faltó... qué nos falta recometer de medios? Nos falta recometer medios impresos de Guadalacar. Tal vez podamos, si ustedes deciden, a lo mejor entrar en uno o dos periódicos. Por ejemplo, ocio... ocio... ocio tiene... ocio de milenio, tiene intervención. También está gente, ve en lugar, pero es más caro. Es más caro. Ocio de milenio, no es tan caro que dan en el diario de la conferencia. Les repito, yo no metí nada aquí hasta no tenerlo por escrito. Porque me lo dicen por teléfono, pero... ¿quién me ha ganado? No se ha sacado desde el primer mes. El primer mes también. Sí, de hecho, vinieron. De hecho, para mí, hubo un cobertura en Guadalajara. Sí. Todos ustedes que quieran estar en el deseo, nos van a mandar las conversaciones. Por eso quiero decirles, o sea, sí faltaría a lo mejor incluir una referencia de impreso en Guadalacar y falta la otra conversación de radio de aquí en el departamento. Nomás se los dejo en su consideración para lo que ustedes decidan, este... vamos a acercar el día de hoy. ¿Todo tú suman 3, 2 años en el año? Sí. ¿Cuánto era la semana del año pasado? Eh... 630. 630. ¿Este año en el procedimiento? Digo... Falta. Falta lo que sería... De aquí nos faltan... Igual ser... ¿Y no ha estado en Telecam? Falta que no ha estado en Telecam. Falta folletos, falta boletos, faltan las donas, que se van a bajar de si no vamos a hacer el folleto, falta lo que es la vestimenta del núcleo de la feria y ya. En este caso, sí quiero hacerles mencionar que el año... digo, este año ya se lleva aventajado, Manuel ha trabajado con la publicidad para que haya también ingreso de anunciantes. Las empresas se han... pues han estado respondiendo bien, han estado respondiendo bien si quieren anunciar en el librito, si quieren anunciar teniendo presencia de donas en el núcleo. Este... No sé si... No sé si... Este... No sé si... Este... 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 ¿Era? No. Este... O sea... Esteo... — ¡Está bien! un poco la funeraria, entonces nos están invirtiendo en policías ahora sí que como todo como es ¿cuál es? 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 pues o sea que quede pendiente la de Juan Saulo Solano ¿que es pendiente? ajá la de Miguel Rodríguez como viene recomendada no sé ¿perdónde se puede? a ver si vamos a hablar la contrapropuesta ¿y así no la dejas? ok ¿sí? ¿hacemos la contrapropuesta de la estrecha que hizo? ¿que ha actualizado el radiograma de Mahir? ¿de el radiograma Mahir? ¿sí verdad? ¿sí? ¿sí? Mahir sí, ¿no? ajá Mahir sí y el radiograma de accidente también, ¿no? no eh te pariria también polio es que eso también hay personas que sí sabemos que la primera es el sitio informativo el semanario global informativo es el periódico también los medios digitales no nos podríamos obligar más o menos que nos prueben el alcance el alcance hormónico para su publicación y a ellos que se los abriguen para tener alcance si en las evidencias que tienen que ahí tienen que colocar el alcance que tienen así semanario 7 días el señor que sí altosdepalisco.com también el señor de ese sí yo porque yo lo sigo y se detiene en Estados Unidos que hay muchísimos seguidores de hecho es una página que muchos de los países no utilizan para la empresa que hay es el enlace que tiene FM Digital y Romance estamos aprobando ya tres FM Digital sí es que realmente no tienen los mismos seguidores y si son yo sigo a todos pero si son muy vistos son diferentes porque si son los mismos no de hecho son los públicos son diferentes por ejemplo la región de los altos tienen de Jalos de Armas yo los he seguido tienen de aquí de Tepa de San Julián también tienen bastantes seguidores incluso de Guadalajara de Tepa alguien está más enfocado a lo local que es que lo informativo tiene seguidores como de personas mayores de Tepa también está más intelectual bueno es que su condición es un mismo igual pero en ese caso el va a ir por ejemplo al núcleo a entrevistas y aquí si por ejemplo ya lo que ustedes decían lo que contaba la arquibada Sonia es eso nosotros tenemos simplemente de futura son 70 y qué 70 70 más los deportivos y demás qué es lo que vamos a hacer con estos medios es vamos a diversificarlos para que nos den cobertura y todo lo que todos nos pongan todos bien que nos hagan la cultura debilización que tuve te deporte tuve que tuve estamos tratando de sufrir el negocio si ustedes les deciden ¿saben qué? dale luz verde a estos lo que sigue es hacer el contrato y especificar el contenido obviamente ustedes que me lo utilizan también ok mega radio me explica 406 pesos como veces en el medio tiene unas experiencias pues es bueno como les decía lo que pasa es que es difícil equiparar un medio la tapatía si es malo rato pero tiene su rate en mega radio por ejemplo la cadena es el tercero a nivel zona metropolitana la buena onda la primera es a mi ABS la buena onda está 1 por su cuarto o quinto bordo y sistema a la buena onda lo que le levanta es el sistema la onda es la alegría no incluso me sorprendió el de los rating que está muy alto y me parecía mucho la persona de allá es con una melódica que sigue manteniendo un rating abierto nomás pero si ustedes lo dicen pues también se puede anunciar en la buena onda en la buena onda déjenme les hago una aclaración déjenme les muestro cómo nos manda la buena onda ya me asegura que me va a pelear pero me va a dar ese sentido este pero sí ok ese es diversificado el spot de la buena onda sale 220 20 pesos masiva 220 masiva no son los 120 pesos que bueno que me mencionan ese de ese de la media sale 220 pesos masiva entonces nosotros vamos a incluir este cierta cantidad de spot que nos alcance con los 120 masiva porque el de notisistema ellos lo venden en 1400 pesos el de 20 segundos es decir dentro del noticiero no son los 120 pero estos 1400 pesos incluyen dos spots diarios en notisistema en cada una de las situaciones es decir en seis fórmula clórica radio vital y la buena onda pero notisistema aquí siempre quiero hacer la acotación notisistema sale calor por ejemplo si nos tratamos este paquete nosotros vamos a diversificar esa cantidad de los 25 entre spots de los 120 pesos masiva y entre spots en notisistema es lo que vamos a hacer vamos a jugar con las dos con los dos costos porque si yo lo balanceo solamente notisistema es caro 1.400 dividido entre 6 entonces nos da una cantidad de ¿te lo digo? 1.400 entre 6 233 pesos entonces la buena onda es 220 masiva es lo que vamos a hacer vamos a la mayor cantidad en la buena onda pero si vamos a hacer que es el 16 es lo que vamos a hacer para repartir esa cantidad topándolo en 25 mil pesos eso es lo que se desearía con la división radio si es que ello su fuerte es es lo que hicieron si lo que vamos a hacer si lo que hicieron por el 2 es lo que eliminemos en el 4 y esto no es lo que 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 entonces eliminamos lo que es 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 lo que y ahora la televisa Gracias. Gracias. Entrevista, entrevista. Lo que entra a la gente es el poder de su actidez, porque así somos conductores del mundo. Te van a preguntar algo así breve y corte, y lo que sigue y se muere en la vida. Por eso yo preguntaba qué es lo que pensaban pasar ahí. Porque si llegan a los candidatos, no se van a que digan su nombre. Y si es para promocionar la feria... Estarían solo como la fotografía, quizás como el afectivo visual. Que lo digan... Si se va el tiempo, ¿entendés? Sí, no, no. Es que se haya cuadrado en unos ocho minutos. Si una vez llegó a la negociación, ¿qué creo que se puede... La persona que no nos toca la publicidad de aquí es que estamos organizacionales. En todo caso, que vaya ya la reina. ¿Tú ahora enteras? Si te puedes dar la adoración. Sí, te puedes dar una cobertura en el noticiero... ¿El nombre? Que podemos negociar todavía. ¿Con quién? con las señoras de lista por cierto la cotización mandó lo que pasa es que como ellos por ejemplo mandaron la cotización y mencionan aparte de las guerristas mencionan la cobertura de la rueda de prensa y eso entonces eso nosotros es un material que le enviaríamos si se da la contratación nosotros le enviamos un material de video de como se llevó a cabo la rueda de prensa entonces ya es un previo que se va a enviar y ellos lo van a montar al noticiero ahí viene una cotización aquí está la televisión menciona esta cotización es en base a a cabo anticipado, se cubre la rueda de prensa y incluye una entrevista de 30 minutos el día, el día ellos por ejemplo aquí mandan la pauta de como se llaman los programas, el tipo de espoteo los programas no sé cómo lo voy a hacer le digo, si me apeló mucho la situación local pues también me hubiera intentado que también tuvieran nuestra presencia en la local yo le comenté al vendedor le dije que a ver que es que le parece si nos hacen una contrapropuesta con un techo que puede costar entre 50 y 60 mil pesos y fue cuando me regresaron porque inicialmente era 148 mil pesos cubriéndonos el setamen cubriéndonos el desfile y una condición diaria desde el núcleo de Pérez pero con de 50 minutos y 10 minutos de comerciales que ellos iban a meter o sea encima iban a vender el espacio entonces yo le dije oye en el pasado no trabajamos así el espacio era el todo corrido y nosotros metíamos nuestros spots ahí es donde metíamos cápsulas turísticas y demás cosas entonces ahora ellos iban a meter spots y dije no me está sorpresiendo un espacio que aparte tú vas a vender vas a vender está detrás de la pagar entonces yo le dije mejor dame una propuesta de cuántas las puras publicaciones diarias en vivo que publicaciones en vivo ¿cuánto salía de eso? ¿cuánto me pongo por el desfile y por el spotero? ¿quién me interesa a eso? entre 50 y 60 mil pesos y es cuando me la regresa mi pobre de la pago para que mi el vendedor se diera cuenta de 100 mil pesos no ¿cuánto? ¿y ahí? ¿y ahí? ¿y ahí dice por mi rubio que el día 26 ese día que más abiertas spot? ah es que se lea por la pauta que ellos manda nosotros lo podemos enviar ¿por qué se funciona o podría ser más de la primera semana? lo de hecho nosotros lo podemos cambiar ellos mandan esa propuesta porque nos dicen oye ¿cuánto tiempo quieres tu campaña? una semana dos semanas entonces nosotros dijimos dos semanas pero nosotros podemos trabajar eso en ese caso ellos cobran el traslado de camarógrafo por ejemplo te ves el traslado desplazamiento de cámara ellos lo cobran entonces si entrábamos con negociaciones si se contrataba el viernes si le damos el viernes ellos el sábado mandaban a su camarógrafo como la comisión de las salud pues yo le dije a la señora pues no le puedo asegurar porque no depende de mí entonces me dice vamos haciendo algo no puedo mandar camarógrafo pero si tú tienes renovación de la rueda de prensa me enviaste un material digital y yo si se hace la presentación nosotros hacemos una nota en la noticier como si se hubiera pidiendo eso fue lo que siempre aunque son medios y escribidos te hablabas de cámara así fue como lo intenté con Azteca Azteca por increíble que parezca es Namascar no sé y también es una de las de conarga de programas y es claro este que a mí sí me parece bien que si tiene y como va a tener entre misas su programa lo van a poder estar pero estamos hablando de los jóvenes ¿verdad? la gente me hizo muy bien porque cuando llegué a los eventos en la calle de prensa se hubo en los hoteles entonces si siguen en el programa la gente está arrojada y el tercero que te llegue ya la de otro rato y ya la próxima ocasión ya traigo lo de los impresos pero ese sí ya fue una de las cotizaciones en el estado en este no lo pudiera hacer porque los medios no todo equiparar yo te iba a preguntar ¿te acuerdas que se había dicho que a lo mejor invitaron a Exmo si querían participar en la publicidad ¿qué hicieron? en la red en la red en la red en la red aquí en el en el chat en la red y si van a pagar sí ok bueno la verdad es que si han estado aportando el hecho tal vez es como para hacer un más pero no no quisiera ¿algo más que se da por eso? este sí hay algo que yo no no coloqué en Facebook en Facebook el año pasado nosotros le apostamos por Facebook directo de la página de Facebook abril 2018 2017 en aquel entonces realmente tuvo mucho más impacto por eso les digo yo le voy a bajar más a las donas le voy a bajar malamente pero sí la gente ya estamos acá más pegando acá este si va a haber presencia para la gente que cruza sobre todo por el culo de los asesos si vamos a poner un aseso para que se no se vea ya que digan en la ciudad sin embargo la mayor carga es redes sociales redes sociales nosotros tenemos la opción de pagar directamente de gobierno municipal sin intermediarios a la empresa Pedro y esta vez se quiere invertir la cantidad de hasta un techo presupuestal de 30.000 pesos lo manejo como techo presupuestal ¿por qué? porque puede que se lleve puede que no se lleve ¿cómo funciona Pedro? supongamos la rueda de prensa se lleva a cabo no un evento por ejemplo el arranque de de la exposición de Martín Ramírez entonces si a ese nosotros le queremos dar mayor peso mayor peso yo le pago publicidad un aproximado les comento con 200 pesos que le invierta que si yo le doy 20-200 pesos nos anda haciendo una cobertura alrededor de 8.000 a 3.000 personas empezadas sin ganar y la como con la energía de la prensión da la ventaja que uno lo puede seccionar nosotros si ustedes se autorizan muchachos pues nosotros quisiéramos seccionarlo ya incluso en donde sepamos que tengamos los ausentes es decir en Estados Unidos también pues sabemos que los que van a venir van al militar y a la vez que vayan haciendo más ruido que podamos tener y eso nos va a permitir también seccionarlo en la región Guadalajara y la región Bajío es decir yo le puedo decir quiero que esta publicidad este enuncio se vea pero para la gente que está en Guadalajara entonces Facebook lo acomoda a los seguidores que tiene registrados como más en Guadalajara entonces es muy muy flexible la publicidad en Instagram también entonces que lo maneja directamente en Facebook entonces el año pasado teníamos autorizados creo que se utilizaron solamente como su origen pero tú compras por cada evento por cada momento por cada publicación ahorita lo quisiéramos hacer por publicación ahorita lo quisiéramos hacer por publicación es decir por previo por previo es decir vamos a el año pasado Hernando tuvo una idea muy buena que fue contactar a nuestros docentes que han tenido éxito en algún área por ejemplo el fútbolista el lésbolista la actriz o demás y ellos grabaron videos invitando a la feria eso nos ayuda a viralizar vamos a intentar que este año nos puedan hacer y por ejemplo esa es publicidad preventiva si ustedes nos utilizan esto nosotros grabamos a ellos y le apostamos ¿sabes qué? si ojalá que hagan quisiera grabarnos hagan por el mundo y los quisiera grabar le ponemos 500 pesos a esa publicación no sé a Lisa está muy bien ¿y se acuerdan? ¿Vivelino? es por el mundo ¿verdad? ¿verdad? sí, ese ya sería la verdad es que esas publicaciones casi no le ponemos más bien es a los premios para que la gente vaya por ejemplo anunciar todo lo que va a haber aquí en el centro y en la feria eso sí es decir el día 20 y tantos va a estar tal variante aquí en el centro y tal grupo allá en el urio eso no es siquiera publicitar pero de forma directa pues siendo una situación donde está la gente me pesa a mí como comunicólogo se los digo honestamente me pesa decirlo pero pues es nada de menos pero es comunicólogo entonces entonces es donde está la gente y es muy barato hasta 30 minutos hasta recubriendo los pesos muy bien muy bien un poquito de distancia si bien tenemos ya nada se puede que funcione juntos varios y lo que van a ser lo de Juan Pablo de la nueva que puede ser fantástico porque cuando se fue muy alto va a estar cariéndose una foto contraoferta Emilio Rodríguez también para ver si acepta la contraoferta que se debe hacer de la contraportada Mega Radio pues ¿está otro lo buscamos a favor? ¿está otro lo buscamos a favor? sí si no no se usan en serio no hay más oído aprobado de acuerdo de acuerdo el día sabemos invitados a todos para hacer una comisión en vicia de espectáculos pero se tuvo que cancelar con las cuestiones de que no se pudo porque tenía diferentes compromisos nos sucedieron varios detallitos nos sucedieron varios detallitos conductivos de la guardia de prensa para esto tuve que pedir apoyo a un tesorero para poder sacar un cheque por gracias a comprobar primero era el camioncito que iba a dar a los medios se descompuso y los otros que tienen el fomento deportivo estaban comprometidos como también el de Cristi que tiene tuvimos que rentar con la camioneta en Sprinter de urgencia se contrató la Sprinter y ¿cuánto te costó? mil cuatrocientos fue el puro labor de Sprinter porque tampoco tenían el chofer tuvimos que poner el chofer y aparte pues pagamos las cerdas el cargo también de la agencia se tuvo que mandar rotular porque nos lo entregaron casi el jueves el cargo que vamos a notar el cargo que vamos a notar ¿por cuántas horas? por todo el fin fuera o sea hasta llevar a llevar a la gente de Guadalajara y a regresarnos ¿y la calculación del coche cuánto fue? dos mil cuatrocientos ochenta y dos mil dólares docentos ¿Cuándo? ¿Los domingos, a lo mejor? Sí. ¿Se pasa aquí? Claro. ¿Qué bonito? ¿Es aquí en él? ¿Este es el premio? ¿Está aquí y aquí se va a quedar? ¿O por el verano? ¿Pero lo pondría yo aquí en la plaza? Arriba en la plaza. Ah, ¿está aquí bien? ¿Los domingos arriba en la plaza? ¿Arriba de aquí en la plaza? ¿Arriba? ¿No te sé yo? ¿En la plaza? 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 Muy cómodos. Gracias. 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 La factura es de Ramón Ramón. Ramón. Ramón de Tricón. Ah, es el que tiene los de Tricón. Este es la factura. Fueron mil cuatroscientos del Sprinter, las más de las casetas no lo traiga que chapeje, pero son más casetas. Los alimentos de los medios de comunicación fueron mil trescientos cincuenta. Mil trescientos cincuenta alimentos. A-já. ¿Puedo hacer esto de lo que pasa aquí? Sí, bastante espacio. Y más o menos, ¿quieres platicar algo así? Ah, ok, ahí está. Había mucha controversia por hacer la nueva prensa porque se iban a apuntar las feces de actividades, que es el certamen, que es el certamen de señorita, el certamen de niña de Fabri y todo lo de la feria. De hecho, se iba a sumar también la ganadera, lo mismo no lo ponen todo. Entonces, si era solamente el certamen solo de las niñas, perdón, de las niñas y de las señoritas, iba a ser con medios locales. Manuel, ¿por qué? Porque el respuesto que tenía el certamen no daba una balanza. Entonces, si era lo que iba a incluirse, el programa de la feria se iba a traer a medios de Guadalajara, si iba a mandar el carnetito y al que hagan medios de Guadalajara y todo. Hubo un problema que, bueno, todas estas circunstancias que ha habido de que cómo se va a hacer, de que si es el comité, de que si es la comisión de festejos, de que si es todo, él no tenía el programa asegurado y yo no podía completarlo. Decirle a los medios, vete, me lo llevaba a una represa, donde él a lo mejor no iba a presentar un programa, porque no estaba utilizando nada. ¿Cuándo, cuándo cerraron? La media, la media, la semana pasada. Entonces, son las adquisiciones. Y ya cuando cayó la última, fue al inicio de la semana pasada, un mes y martes. Entonces, realmente para los medios es complicado, ojalá, no es como tal. Entonces, se hizo la gestión, hay representantes en Guadalajara, hay representantes que se encargan de hacer ruedas de prensa. Yo, este, nos comunicamos con Laura Murillo, de turismo. No sé qué parte tiene de ella la superioridad de turismo de Guadalajara, y nos hizo varias recomendaciones. Una de ellas es la señora Elvira García, ella se encarga de hacer ruedas de prensa. Ella, este, por su comité, nos trajo de jueves, que se le avisó, no, de miércoles, perdón, de miércoles, que se le confirmó, de miércoles a sábado nos logró caer 15 medios, pero aparte nos enlazó con tres medios que no vinieron de la zona metropolitana de Guadalajara. Ya estamos viendo los resultados porque estamos viendo las ondas, este, ya están saliendo las notas en los medios, todo bien, muy lento, se conectaron por el occidental, por el informador, fueron notas aseguradas, ¿no? En el DR, este, ¿cuánto tienes en Guadalajara? Ahorita ya traigo aquí, ya está, en el DR, Guadalajara, este, ya traigo también la del informador, también la noticia salió, y el 70 noticias.com y el cumplimiento en México. O sea, así se dio la gestión, porque el año pasado, por ejemplo, yo le pagué mi bolsa, le pagué a un colega de ella, 800 pesos por cada medio, y trajo un incluyendo saliendo, nomás que, pues, de repente, yo no sé si era, a lo mejor, no sé quiénes eran, o no sé cómo estuvo, pero no hubo tanto eco. En esta ocasión, pues sí, los 5 mil pesos sí nos aseguraron las notas, nos aseguraron. ¿Y salió? ¿Un milenio? ¿Me hace falta de eso? Bueno, entonces, la persona mandamos bien, el informe de dirigir, yo no puedo comprobar el gasto, se necesita todas las notas de esos medios, y el plan de gasto. Sí, entonces, pues se dio ese gasto, está la premura, son 5 mil pesos, y es por la representatividad de que esa persona, pues no solamente organiza los medios y se los trae, sino que los asegura, los asegura. ¿Cómo se llama la vacuna? Es, aquí me dio nombre, María Elvira García Martínez. ¿Es como una listora? Es como una listora. Ella estuvo mucho tiempo, era, ella era la administradora del Tervo Rodríguez, actualmente tiene el programa de radio. Es María Elvira García Martínez. Sí, es la que organizó los medios para que yo te voy a hablar del tema. ¿Cuánto fue? El sábado. El sábado. El sábado. Entonces, sí hubo una réplica, sí hubo una réplica, sí hubo una réplica, sí hubo una réplica de los medios. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? A ver. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Sí. Entonces, si el certamen está concesionado y hubo una rueda de prensa respecto al certamen, ¿qué es lo que aportaron los concesionados? Ellos pusieron la pasarela, puso el lugar, el cáterin, la pasarela, porque se montó pasarela, ¿qué más fue? Hay una parte de la pantalla. Ah, sí, la pantalla. Sí, se vio muy impresionante la presentación. Por la pantalla, nosotros proyectamos videos de las canciones. Las transmisiones en vivo no están perfectas, porque las preparan totalmente. Sí, la presentación. Le voy a decir, ¿por qué? Ahora no te va a ver fotografías. Andaba en la parque y no tenía señal en las calles. Le voy a platicar porque es muy celoso con los derechos de autor. Si usted sube algo, donde te haya un gran día, un derecho que estamos hablando más carencial y en la música comercial, el que te dice, no es tu música, no tienes los derechos, es tu mundo de la prensa. Entonces, por eso no hay ninguna traducción. ¿André? ¿Cómo fue el diseño de la sedición de la sedición de la sedición? ¿Se va como directora de cuadros que la aprobamos en turismo? Sí, 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 pero ¿quién la hace? Se invitó a un jurado. Fue Chey Navarro, César García, Rocío Navarro, La Marquista, Edson Legazpi, y Carlos. ¿Fueron las que se mencionaron? ¿No las candidatos se mencionaron? ¿Diez? ¿Van a eliminar una etapa? ¿Se eliminan la etapa? ¿Se eliminan la etapa? ¿Se eliminan la etapa? ¿A ver, todas estas medidas que estás haciendo, ya les gastaron? ¿Entonces se parió de la vacuna? ¿Cuáles? ¿Ah, eso fue la rueda de peso, pues ya está? O sea, los 4.000 que pidió el maestro hace rato, sí nos la aprobó una. Ah, bien. Pero los 1.400 de renta de la carpeta es printer, los 2.642 de la curación, los 1.350 de alimentos para menos de la curación. ¿Entonces ya? O sea, sí, pero si no, no sé si no, no sé si no, porque no sé si no, 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 no sé si no. ¿Cuánto fue la suma? Sí, más o menos, como 12.000. ¿Cuánto fue la suma? y lo que pasa es la deposita nuevamente tiene un cheque de 15.000 que hacer es por un cobalto alrededor de 12 años más o menos eso se lo va a hacer acá a ver que está asignado aquí hay que tener controversia y otro punto es que nada más de hecho no vamos a pues a publicitar nada de aceptar o sea, sí desde turismo pero solamente de la asociación pero no de la artista y por ejemplo nosotros de hecho de la artista pues no se mencionó casi nada se le dio off a invitarnos a a representante de Santuario del Señor se me hiciste de nada que estuvieran ellos para que llegara la parte que se lo dijo de la feria pues ellos todavía no tienen armado un esquema pero ya dio fechas ya dio cantidad de personas o sea, dio un contexto de la feria a la que no se me llevó a la cara este habló de deporte se dio un programa deportivo se dio un programa cultural se dio un programa de núcleo de feria y este y el deportivo y al concesionario solamente se le dieron tres minutos creo que fue lo que habló por lo que habló era nomás dijo de sus costos y puntos de venta y se sacó pero si es que aquí tenemos que jugar yo les voy a hacer bien tenemos que jugar con los medios porque si yo lanzaba la feria debido a que hubiera sido presente porque estaba funcionado yo tenía que haberlo preparado yo tenía que haber lanzado la feria sola pero la feria sola a veces a los medios no me la pelan no me la pelan porque dicen no es que sabes que pues lo más fuerte es el palenque ya lo sé no pelan la 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 Entonces, pues tuve que jugar con, pues ¿saben qué? Pues necesito a lo que me jaden los medios, que son las chicas, pero metiamos todo ahora con la señora F, y así fue como lo hicimos. Totalmente aquí lo que haces es el mono. O sea, por ver quiénes son los candidatos, la gente le ha hecho. Pero ¿qué fue lo que hicimos? No nomás dijo Manuel, ya vamos a tener una feria ella, sino que le grabamos videos, nosotros grabamos videos para que fuera más dinámico con todo el programa de la feria. Es decir, aparece en pantalla, ¿dónde es quién se abre? Y otra cosa. La, 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 tal, bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fue más acelerado, lo puso visual y, este, fue más dinámico. Bueno, pues ya me han agarrado en este show y que yo no les diga y yo quiero que se amáis. Ya. Ah, ya están empezando. Esta otra pregunta nada más es para el jebre asentado. De las acercaciones que pusimos para el teatro de la fe del día 27 de abril, este, la banda tierra oteña, por cuestiones de que nos tardamos, y nos va a presentar y va a dejar la banda de la insaciable y es de 8000 pesos masiva. Y va a poner el botón de 7000 masiva. Pero como ellos vienen de Guadalajara, como quien te vaya llevando hasta la fecha. ¿Este tiene el 27 de abril? 27 de abril. La insaciable. Ajá. 8000 masiva. Deleco ya, este tipo fue el único que se modificó. No, pero bueno, para dar la modificación. ¿Cómo se llama? La insaciable, no sabe. Se va a estar en el registro. No, 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 no. No, no, no. Y la conjuntación para el toro. Para la competencia de los camerinos del grupo de ferias, nos da más compuesta. De que tipo? del núcleo de feria para la acortación de todo ¿esto no lo tenemos? no, por el camerino ¿esto va a estar para los artistas? ¿hay que incluirlo? ¿son 17.400? no, va a estar desde ahí, pero cuesta de 7.000 pesos porque no hay que construir más o común ¿entonces con palo no? el más barato es el de todos los arte en eventos es de 16.240 es de 7.000 pesos más por el espacio común el espacio es medio para más ¿cuál es lo que nos conoce lo que ha pasado? ¿cuál es lo que nos conoce lo que ha pasado? ¿cuál es lo que nos conoce lo que ha pasado? ¿cuál es lo que nos rodea en el hospital? ¿cuál es lo que nos rodea en el hospital? Gracias. Gracias. Gracias.